¡Ay, que la parió el arquero de Wander, ¡gol! ¡Increíble! ¡Gol de Wander Méndez! Mauro Méndez, señor, bueno, salió jugando Torque. Tocaron la pelota atrás para Burusiaga, a uno, dos metros y al borde de la línea del arco. En el área menor, la fue a pisar el arquero. Rápido, astuto, perpicazo, y número nueve. No fue a presionar, le sacó la pelota a Burusiaga. Quedó sin nada el arquero cuando la quiso a pisar. Y definió el fondo del arco para decretar el primero, un gol increíble a los diez minutos de la primera parte. Ahora, Wander regana Torque por 1 a 0. Wander tiene a este Méndez, que está en el lugar preciso en el momento indicado. No me canso de mencionarlo, y lo decía cuando Méndez jugaba pocos minutos en Wander. Prácticamente no tenía participación el equipo de Carreño. Es el 9-9, le faltará estatura, pero le sobra técnicas, picardía, viveza. Burusiaga quiso salir jugando, lo que puedan ver después la jugada de mañana pasado. Quiso hacer una pisada, se la robó Méndez, la dejó regalada, y el delantero solo. Frente al arco, hizo lo que tenía que hacer, anotar. Era un partido que sale lindo, agradable, bien jugado, gana Wander. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Goñi, la doce, para crecer. Tira libre que va a ser Anismeni, ya ganó Nacional en el relato de Goñi, por dos a cero en el Francini, frente al defensor. Ya ganó la jornada ayer Peñarol en Colonia, frente a Plaza por 1 a 0. Relató Fernando Martínez Casilla, la victoria de River. Frente a Rentistas por 1 a 0, la pelota viene por el costado, juega por la derecha. Se retiene, miren si, miren si para Palacios, va Palacios con la pelota, ¿qué va a hacer para el centro? No, ahora sí viene el centro, arriba, caía el jugador de Torque, penal, penal. Lo agarraron, penal, lo agarraron a Álvarez y tarjeta amarilla, ni protesta a Wagner. Ni protesta a Wagner, lo agarró del cuello prácticamente. No lo dejó pasar a Álvarez, penal que tiene que tomar Torque, clarísimo, bien, el árbitro Matonte. Nadie dice nada, Matonte estaba al lado. No es una exageración de Wagner, ¿verdad? Por más que la pelota tenía alguna posibilidad de jugador de Torque. Superado Torque, la velocidad, la precisión de un coaguleta esplendoroso. Méndez que lo acompaña muy bien, buen trabajo de Wagner que comete el penal. La salida de allá, de Kevin Rolón, y ahora esta posibilidad de empate. Es mucho para Torque, era superado, no consigue mantener la ventaja cuando se empata, ¿no? Le va a pegar el chileno a Allende, Silveira, le atajó uno el otro día Peñarol a Zeppelini. Le va a pegar el chileno, atención, va a llegar, llega, derecha, tiró Silveira, el arquero rebote, ¡goool el chileno! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Torque el chileno en el rebote otra vez, Silveira, que es un atajador de penales de aquellos. Ponó contra el palo derecho para tapar el penal al chileno Marcelo Allende. Digo mal el arquero, le salió para el medio el rebote entre el punto penal y el área menor. Quedó la pelota para aquel chileno, Marcelo Allende, la empuje de zurda al fondo del arco. Y empate el partido a los 37 minutos del primer tiempo. Ahora, Torque y Wander, ya están uno a uno el chileno. Superado totalmente hasta este momento, Torque encuentra en esta jugada, bueno, demasiada gentileza de Wagner. Ahora, en este caso, el penal, bien, y Allende, notable, Silveira, atajando. Como le decía en el relato el propio Bruno, atajador este chico, pero en el rebote quedaron todos parados. Entonces Allende apareció, lo venció tirado en el piso. Bueno, es mucho para Torque. Era superado por Wander en el trámite del partido. Se perdió tres, cuatro goles hechos Wander. No los definió bien y Torque encuentra en el esfuerzo, en un partido abierto, bien jugado, respondón, pero llegando mucho menos que Wander. Un empate por el cual no hacía méritos, pero lo logra. Hábitat, hacemos la vida más fácil.